¡Satnam! Hoy vamos a trabajar el segundo chakra. El segundo chakra está relacionado con el elemento agua. Está asociado a la zona de los órganos sexuales, por lo tanto está muy relacionado con nuestro aparato reproductor, con nuestra sexualidad, pero también con nuestra creatividad. Si tenemos un segundo chakra equilibrado, vamos a poder relacionarnos con los demás de forma saludable. Vamos a poder gestionar nuestras emociones. Nuestras emociones son agua, van fluyendo. Si tenemos un segundo chakra equilibrado, vamos a poder compartir. El segundo chakra está relacionado con la sexualidad, pero también con nuestro poder creativo, con nuestra creatividad. Vamos a trabajar hoy una serie para potenciar, para trabajar, equilibrar este segundo chakra y al final daremos una meditación cortita también para equilibrarlo. Cierra los ojos, siéntate en postura facin. Conéctate con tu respiración. Obsérvala. Yergue tu columna. Lleva tu atención al punto del entrecejo, tercer ojo, observando ese espacio infinito. Yergue tu columna. Lleva tu atención al punto del entrecejo, tercer ojo, observando ese espacio infinito. Rota las manos enérgicamente para activar tu energía. Apoya los pulgares en el hueco del esternón. Inhala profundamente. Exhala. Inhala. 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 Para conectarte con el Adi Mantra Om Namor. Inhala. 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 Inhala profundamente, retene el aire en tu interior y aplica MULBAN, contrayendo los genitales y ombligo, eleva tu energía y exhala, observa en unos instantes, observa los cambios. Bien, antes de hacer cualquier serie, siempre es recomendable hacer algún calentamiento, algún día prepararé un vídeo exclusivo específico para calentamientos, pero vamos a ceñirnos hoy a la serie para activar el segundo chakra. Vamos a empezar sentándonos en postura fácil, tal y como estamos, con las manos en ya mudra, de modo que las yemas de los índices y los pulgares se toquen, apoyadas en las rodillas, y vamos a comenzar a hacer respiración de fuego durante 1 a 5 minutos. Puedes hacer menos tiempo si lo necesitas o mantenerte entre ese margen de 1 y 5 minutos. Los ojos están cerrados, tu atención está en los órganos sexuales y vas a mantener esta atención en los órganos sexuales durante este tiempo. Por si no sabes hacer respiración de fuego, tienes que imaginarte, yo lo explico siempre así, como si apagases la vela, la llama de una vela, exhalando, exhalando el aire por la nariz. Entonces, a la vez que exhalas, metes el punto del ombligo hacia adentro, sería algo así. La inhalación es automática, como si fuese un fuese cuando lo abres, de forma automática, y la exhalación es donde tienes que poner tu enfoque. Puedes hacerlo si tienes más práctica, más rápido, si tienes menos práctica, hazlo despacio y centrándote en la exhalación para no hiperventilar. Comenzamos, cierra los ojos y comienza con respiración de fuego, llevando tu atención a los órganos sexuales. Inhala, reten, aplicando el band, contrayendo a los genitales y ombligo. Exhala, relaja, obsérvate. A continuación, mantén la misma postura, postura fácil, y lo que vamos a hacer, manteniendo ya múdula también, es elevar los órganos sexuales y dejarlos caer. La respiración va a ser larga y profunda, pero el movimiento de elevación y relajación va a ser rápido. Igual, tiempo de 1 a 5 minutos, en este caso serían 5 minutos y el primer asano también 5 minutos, 5 y 5, aunque puedes reducir los tiempos si lo deseas. Cierra los ojos, piéntrate en la elevación y relajación de tus órganos sexuales. Respira largo y profundo. Al principio puede resultar un poco difícil disociar tu respiración a largo y profunda con movimiento rápido. Con la práctica mejorarás. Gracias. 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 En el siguiente asana vamos a tumbarnos boca arriba, vamos a elevar las piernas 15 centímetros del suelo, apuntando con las puntas hacia delante y vamos a hacer respiración de fuego durante 1 a 5 minutos. Un minuto es ya muy exigente si no tienes práctica, puedes reducir el tiempo. Recuerda, la respiración de fuego hazlo a tu ritmo. No lo hagas demasiado rápido como para quedarte sin aire. Intenta equilibrarlo de forma que exhales igual la misma cantidad de aire que inhales. Vamos a ver dos variaciones también en el caso de que se adapten mejor a ti. Nos tumbamos en el suelo, manos a los lados, piernas elevadas 15 centímetros del suelo y comenzaríamos a hacer respiración de fuego. Una adaptación puede ser ir elevando las piernas alternando a 90 grados, o si lo prefieres desde la posición de 15 centímetros abre las piernas, separarlas todo lo que puedas y de esta manera repartirás el peso mucho, mucho mejor. Vamos a ello. Haz la postura que mejor sea hacia aquí y comienza. Cuando termines, inhala, reten, exhala y relaja. A continuación, vuelve a sentarte en postura fácil. Deja los brazos paralelos al suelo con las palmas hacia abajo. Lleva tu atención al punto del entrecejo donde activarás tu glándula pituitaria o hipófisis. En Kundalini intentamos ir a hacer la serie, el crilla con los costerrados para centrarnos en nuestro interior. Y desde aquí vas a hacer respiración larga y profunda, balanceándote por encima de las nalgas hacia un lado y hacia otro. Continúa de 1 a 3 minutos. Cuando termines de atender el centro, inhala, reten. Aplica Mulvan, contrayendo a los genitales en vivo. Eleva tu energía y exhala. Uno de los asanas que activan más el segundo chakra son las ranitas. Sat crilla también, que por supuesto está incluido en la serie y lo dejaremos para el final. Siéntate, mejor dicho. Pon la postura de una ranita junto a los talones, las yemas de los dedos están apoyadas en el suelo, en el crilla completo, en la serie completa, se indican 26 ranas. De modo que subir, inhalando, bajar, exhalando, sería una. Así serían 26. Adaptarla a los tiempos que estés haciendo y recuerda, inhalar, subir, exhalar, bajar. Cuando subas, baja la cabeza, relaja el cuello. Al bajar, mira hacia el frente. Ten los ojos cerrados, pero la orientación de la cabeza que se hace hacia el frente. Hazando a tu ritmo el número de repeticiones que estés haciendo. Mantén siempre los tiempos proporcionales. Es decir, si estás haciendo mitad de tiempos, mantén la mitad de tiempos para todos los asanas. Un tercio, un cuarto o tiempos completos. Comienza inhalando, exhala al bajar. Respiración poderosa. Cuando termines, inhala profundamente. Exhala y relaja. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente asana. Para ello, junta las plantas de los pies, lleva los talones lo más cerquita que puedas a la zona de la pelvis, cógete de los pies y comienza a hacer un ligero letreo con las rodillas. En toda esta asana, mantén aplicado en Mulvan, contrayendo anos genitales y ombligo. Sosteniendo. Respira largo y profundo. Espalda herida, barbilla hacia el pecho, hombros atrás. ¡Aplausos en Tres! ¡Aplausos! 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 Cuando termines, inhala profundamente, reten, aplica muy mal, eleva tu energía, contrayendo a los genitales y ombligo, exhala y relaja, muy bien, puedes hacer este asana también de 1 a 5 minutos, y vamos a por el siguiente donde mantendremos los mismos tiempos, en este caso vamos a alternar entre dos posturas, postura de cobra, con los hombros hacia atrás, la barbilla inclinada ligeramente, si quieres puedes adaptarlo a esfinge, lo que ocurre es que vamos a intercalar entre postura de cobra y de plataforma, intenta no levantar mucho el culo, intenta mantener una línea recta entre la cabeza, la cadera y los tobillos, y lo que vamos a hacer es, cuando pases a cobra, exhala, cuando pases a plataforma, inhala, comienza... comienza... queDD una Cuando termines, inhala la plataforma, exhala y relaja, descansa unos segundos. Bien, vamos a pasar a continuación al siguiente asana, también de unos 5 minutos, y es la postura de gato-vaca, para ello coloca tus manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas, inhala, arqueando tu espalda como si alguien se sentase arriba, en vaca, exhala, sacando chepas, girándote bien como un gato, en gato. Continúa tu ritmo, haz la respiración sonora, poderosa, haciendo un ligero roce de impedimento de la garganta, pero sin forzar, a medida que vayas avanzando, activa un poquito el movimiento, cuando termines, inhala la vaca, exhala y descansa unos segundos. En algunos instantes puedes descansar en postura de roca. Bien, vamos a pasar al siguiente asana, es la silla. Separa bien las piernas, un poquito más ancho que tus caderas, flexiona las rodillas, si tienes alguna molestia en las rodillas, flexiona menos, si puedes, flexiona todo lo que puedas, vamos a cogernos por dentro con las manos, los tobillos, y vamos a mantener la espalda alineada con la cabeza. Y desde aquí vamos a respirar largo y profundo, también vamos a estar 1 a 5 minutos. Puedes comenzar. Haciendo la espalda. Cuando termines, inhala profundamente. Retén, aplicando Mulband, contrayendo a los genitales y ombligo. Exhala y relaja. Muy bien. Estamos ya en la recta final. Vamos a pasar al asana del arco. En este asana, el tiempo máximo son 3 minutos. Calcula el porcentaje de tiempo que estés haciendo. Para ello, túmbate boca abajo en la esterilla, en el suelo. Cógete de los tobillos, estira todo lo que puedas, piernas y brazos y desde ahí respira largo y profundo. Cuando termines, inhala profundamente. Exhala y relájate unos instantes. Siéntate ahora, separando las piernas, tan solo que puedas, a tu flexibilidad, por supuesto. Y lo que vamos a hacer va a ser agarrarnos de los bordos de los pies y vamos a inhalar arriba, exhalamos bajando. Una variación podría ser inhalar al centro, bajar hacia una pierna. Volver a inhalar al centro, bajar hacia la otra pierna. Haz la variación que mejor sea para ti. Recuerda, inhala arriba, exhala abajo. Uno a cinco minutos. Dos, 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 dos. Cuando termines, inhala arriba, reten, aplica muy van, eleva tu energía contrayendo a los genitales ombligo, y exhala, relájate, pasa directamente a postura de bebé, postura de roca, mantente así durante 5 minutos, apoyando las manos en la espalda relajada, se muda de penus, entrelazando los dedos. Cuando termines, inhala profundamente. Exhala, y suavemente, incorpórate. Y vamos a pasar al último asana, el vago pi, que quieres comer ya, y vamos a hacer satkriya. Vamos a juntar las formas de las manos, dejamos los índices hacia arriba. Si eres hombre, deja el pulgar derecho encima del izquierdo, si eres mujer el izquierdo encima del derecho. Alinea bien tu columna, evita la curvatura que a veces hacemos, aplica bien, bascula la pelvis, lleva la barbilla hacia el pecho, eleva los brazos a los lados de tus orejas. Lleva tu atención al punto del entrecejo, vamos a repetir el mantra Sat Nam, de forma que cuando digamos Sat, metemos el punto del ombligo hacia dentro, en Nam relajamos. Inhala Sat Nam Nam site Nam set 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 Continúa hasta tres minutos o adáptalo a los tiempos que estés haciendo. Retiene el aire, contrae ano genitales de ombligo y eleva tu energía, contrae la base de la columna, sin bajar los brazos, exhala, con el aire por fuera vuelve a picar un volpán contrayendo ano genitales de ombligo, siente tu energía subiendo por todo tu cuerpo, inhala, exhala y relaja, prepárate para relajarte durante unos minutos. Gracias por ver el video. Y vamos a pasar a la meditación para activar el segundo chakra, para ello vas a dejar los brazos a los lados del tronco y vamos a hacer un movimiento enérgico de forma que juntemos las palmas de las manos sin que lleguen a tocarse a la vez que exhalas. Mientras exhalas y juntas las manos separando ligeramente los codos vas a elevar contrayendo los genitales, pero sin contraer ano, sin contraer ombligo, intenta disociar, si estás acostumbrado o acostumbrada a hacer un urbano o un lavanda, siempre contraemos ano genitales y ombligo, en esta ocasión estamos trabajando el segundo chakra, nos vamos a centrar solo en la zona genital, intenta mantener ano y ombligo disociados sin contraer, ¿de acuerdo? de acuerdo, prepárate, eleva tu columna, punto de tensión en el entrecejo para activar la pulgadura pitutaria o tercer ojo. Cuando termines, inhala, exhala y relaja, observa la energía que se ha producido, puedes hacer esta meditación durante un minuto, tres minutos, cinco, once, puedes ir avanzando con la práctica en los tiempos, por ejemplo, si quieres dedicar una semana a cada cría, puedes ir aumentando paulatinamente con los tiempos. Muy bien, pues vamos a despedir la clase con el Eterno Sol, canción con la que siempre despedimos todas las series, todas las clases de Kundalini Yoga. Unta las manos en el centro del pecho, frotarás enérgicamente para activar la energía. Apoya los pulgares en el cuerpo del esternón, inhala profundamente, exhala, inhala, inhala para cantar el Eterno Sol. Que el Eterno Sol te ilumine, el amor te rodee, y la luz pura interior guíe tú. Tu camino, que el Eterno Sol te ilumine, el amor te rodee, y la luz pura interior guíe tú. Y la luz pura interior guíe tú. Namaste. 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 que el Eterno Sol te rodee, y la luz pura interior guíe tú. Y la luz pura interior guíe tú. Y es tu camino. Gracias por ver el video.